Anchas raíces, milenarias olas, nuevos idiomas aprendidos El camino es de pie, iconos entre rejas y después que mamas de unos veinte también buscándose Cae luz al parabrisas, al patio marcha mi rutina, devuelve el polvo a Jerusalén, dialécticos y mesías que Pero las armas deforman el plano material como la rueda, una evolución tan vieja Camino lento, calmado mi ser, hoy sí, más no ayer, mirando al exterior pude entenderme Hacia el corazón, ríos fluyendo, de venir eterno, siempre lo tuve pero no pude verlo Amanecer, atardecer, el ciclo alimenta mi fe, aún puedo recordar las hojas cayendo, recorriendo Por los senderos, por la montaña veo la sombra de lo que fui ayer Un camino de milí comienza con un solo paso Paciencia en tu ser Todo llega, todo llega, todo llega, interiorismo fuera del vientre ya vola El viento está a tu favor Un camino de milí comienza con un solo paso Esas huellas llevaron al descanso, ahora sentados, flores girando alrededor, siguiendo el ciclo Refugiados bajo el sol, el viento está a nuestro favor Subtitulado por Jair Lo que sea, todos los que visitan vuropria Hasta injustamente, terminan con un solo paso Días, unas unas beuellas glorias Un pó, y hay un poco, todo usa Asfalto, lava ardiendo Las llamaradas del desierto arrasan mi pecho Mi cara de la mano de Munch en el lienzo Recuerdos tempranos, aislado, perdido, no es cierto Las dudas llegaron con el fuego No te dejes llevar, no te dejes llevar Solo respira, llegará Cuando entendí que todo va a su paso Pude ubicarme, analizar los trazos en la galería Busco paisajes, despacio, entar tu espíritu retratado Y mi voz cambió, más llana, segura Y se fue el calor Déjalo, déjalo, sigue caminando Estalla y se va No muere y cambia Extraña la voz que llena este lugar Estalla y se va No muere y cambia Extraña la voz que llena este lugar La hombra del valle en llamas El ritual sobre asfalto, combustión y la britman Nada, baron foes, just right on Está meternos en la caja, ruido para mis vanguardias Negras en sus raíces, rocío muerto Pintura seca en mi afique de carne a piedra De vida corta su escena Invirtiendo el vuelo en tierra seca El hambre viene El hombre se va Me veo inerte allá Arino levanta Bendita la fábrica No es tan sagrada mi fábrica No es tan sagrada mi fábrica Vi más manos en el cristal Oración La brecha del volante Motherless God Hecho un niño de nuevo Nacimiento primitivo Y primitivo es miedo Estalla y se va No muere y cambia Extraña la voz que llena este lugar Estalla y se va No muere y cambia Extraña la voz que llena este lugar Estalla y se va No muere y cambia Extraña la voz que llena este lugar Estalla y se va No muere y cambia Extraña la voz que llena este lugar en este lugar A-R-M-O-N-I-A Amrita y Cor la voluntad, la ley el laimon de la polis nunca quiso ver a un filósofo como rey cuando empezaron a caer las hojas la lluvia todo lo cambió let it go con el pecho sangrando y no lo puedo comprender la bandera arde y no lo puedo ver no lo puedo va sus manos cultivando en miel metal un tatuaje otro mas y vuelve a disparar viejos trapos hoy ven a coserse y mirar mujer sobre mi dice que aprende agua y aprendo vida Tarkovskiana sangrado externo a maria y vuelvo a casa oh god oh lord yo si la existencia es un grado vuelvo con el trozo mas sagrado estatua sin cabeza danza sola esperándome tras la lluvia mi respiración extract knowledge what the hell is dead si la acuarela me cubre y firma nazi pa' encontrarme abre cielo ahí esta madre seguro soy hijo luz pa' tierra humedad y nacen cuadros bonitos mis ojos hoy beben cálidos y lentos no mas el frio comia en mi fuera y dentro cuando el frio comia en mi comia en mi fuera y dentro cuando comia en mi cuando empezaron a caer las cuando empezaron a caer las hojas la lluvia todo lo cambió let it go con el pecho sangrando y no lo puedo comprender la bandera arde lento y no lo puedo ver no lo puedo es la oscuridad allá donde miro dejo que salga el sol y se funda la niebla entre mis manos despacio las nubes pasan despacio los dias pasan despacio mas bien rapido la lluvia entre tus labios todo es mas bonito si sabes mirarlo siente lo bueno y lo malo morir entre la lluvia limpiar tu cara cuando cuando empezaron a caer las hojas las hojas la lluvia todo lo cambio let it go con el pecho sangrando y no lo puedo comprender la bandera arde lento y no lo puedo ver no lo puedo ver no lo puedo i got one life lo dejo ir se hace de día ahí desgasto mis palabras back home me vuelvo a descubrir tan sencillo he told me abre los ojos hijo ah y eso hice i'm telling you fuimos llegando ostias con los dias pero fuimos llegando demasiado lento demasiado rapido ingrapido me da igual una vida entera free of mind i'm back i'm back amanece nieva let me go on i used to be so dark i don't care i got a lot to pray i got a lot to pray i used to be so dark i don't care i got a lot to pray i got a lot to pray dejo el libro sin un claro hay confesionarios que iluminar el reto esta afuera my priest outside outside atas o barro la cabeza molotov un laid down el mesianismo militar lo veo en antena tomar frecuencias nada hecha raices yo ya tuve mi iglesia no quiero otra iglesia human being right within me ve a través de mis grietas deslumbra el corpus les pongo amigos la luz me llega what's it like i used to be so dark i don't care i got a loto to pray i got a lot to presumably i got a lot to pray i got a lot of Brittany I got a lot to me I used to be so dark I got a lot to me I got a lot to me De las manos en el agua Desaltando un nuevo movimiento Fuera pierdo el nombre Doteando brillo Un solo paso No humano Aún huye Aún expect Escupo horas Desligado en paz Mané con pistolas Elevado el fíjulo Elevado el fíjulo Cuando las manos en el agua Me cuadro ante el presente La vida es solo un círculo Volviendo a ver Estendido para ver Y ahora el brillo ya no duele Camino lento por siempre Me cae la corona compartida Dentro del ojo que totaliza Mi eje muerto aún es dinámica Bailando con las manos mojadas En defensiva estratégica Agarrando la manzana De las manos en el agua Desaltando un nuevo movimiento Estendido por siempre Gracias por ver el video.